Carmen nomás me dejó un buchito de café, como dicen los cubanos, ¿no? Un buchito de café. Fue chío, fue chío. Fue chío, chío, díscola. No, otra vez que te... Me dejó nomás un buchito de café. Te sirvió los muertos de la cafetería, así dicen lo que queda en los vasos. Ay, qué horror. No, bueno. Mira, aquí a mí la taza... Oye, nos quedamos en que nos iba a hacer la ternura. La ternura, el programa este de la SECU que pasa por el Canal 5, este, yo cuando lo vi la primera vez, no me gustó. ¿No? Porque me parecía que las SECUs en México no son así. Son las secundarias. Sí, que las secundarias en México no son así. No. Que esto es más una secundaria gringa. Ajá. Y que es como salvados por la campana, ¿no? Saved by the Bell, esa serie que se hacía hace años, ¿no? Bien. Y me pareció que todo esto estableció en esta estrategia de la televisión aspiracional que te muestra otras realidades que nada tienen que ver con la realidad de las escuelas públicas en nuestro país. Pero después también lo seguía analizando y viendo y el programa tiene algo a su favor, que es una serie blanca. Sí. Eso está bonito. Fíjate, mi nieto de 5 años la ve, porque está en cartoon. Tu nieto de 5 años y gente de mi oficina que tienen 35, ¿la ven? ¿También la ven? No, pero están muy tontos sin Carmen, perdón. Mira, no es nada del otro mundo, está chistosa, pura babosada de chamaco adolescente, pero bueno, está buena. Ellos no son malos actores. Hay un nicho ahí. No, los actores son mexicanos. La idea es de Pedro Ortiz de Pinedo. Sí. La dirige Luis Venado de Televisa. Es una sociedad con Televisa y una productora venezolana que se llama RTC. RTC, RCTB, con producción de Televisa. Primero pasó por cartoon y ahora está pasando por el canal de 5, exitosamente. Son vacaciones también. No, 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 pero además hay una cosa. Yo creo que los que están en la secundaria no ven esto, ven otras cosas mucho más fuertes. Que esta serie es perfecta para niños de 10, 9, 8, 7. Ahí es donde latinaron. Exactamente. Tienen muy divertidos personajes. Sí. El problema es que volvemos a que en las secundarias de nuestro país... No, bueno. No, no, no. No se retratan la realidad en la televisión. Obviamente no son así. A lo mejor eso para el cine puede ser. No, ¿sí se puede retratar la realidad en la televisión? Bueno, en general no. Esto es una comedia que divierte y entretiene. Pero hay una cosa. María de todos los ángeles es un sitcom que está retratado en nuestra realidad y que está buenísimo. Pero es farsa, es farsa. Es farsa. Bueno, esta también es farsa. Esto es comedia. Comedia tirándole a farsa. Son muy exagerados. Como para ver, como de caricatura, tal cual. A mí me parecen muy divertidas esta María de todos. Ay, María de todos los ángeles es divertidísima. Eso es. Creo que lo más importante que se ha hecho en comedia, María de todos los ángeles, en los últimos años. A mí, de todos los personajes de Mara, el que más me gusta es Doña Lucha. Doña Lucha, sí. A mí Doña Lucha es lo máximo. A mí el que más me gusta es el que hace de Mara Patricia Castañeda. Ese le sale muy bonito. No, no es cierto. No, ay, ve. ¿Qué tiene que ver? Nada, está tontis esto. No, el de Doña Lucha es genio. A mí me gustó la CQ. Hay un personaje que se llama El Monche, que es genial, un chavito, que se llama, déjame te digo, Harold Azuara, mexicanito. Y te habla así como, como no sé cómo, como qué. Mira, yo no conozco a ninguno. Tiene un rimazo de mucho ritmo este niñito. Fíjate, yo no conozco a ninguno de los chamaquitos que están ahí, pero se me hace que todos son buenos actorcitos. Son buenos actorcitos. Y actricitas. No sé quiénes son y cómo se llaman, pero sí son buenos. Y funciona. Y el blanca. Eso me gusta. Eso. Muy recomendable. Eso me gusta. Y hay una noticia importante. Y sabes que tampoco no tiene violencia. Eso está bonito. Las violencias son que te echan un balde de agua o te emparran un pastel o cosas así muy... Eso es. Muy inocentes, ¿no? Muy inocentes. Que el otro día platicábamos en el programa que hago yo de Farándula 40 justamente que El Llanero Solitario es para todo público y es una película muy violenta. Que no le fue niña. Muy violenta. No, no porque es muy mala película. Pero excesivamente violenta y es para todo público. Subir un beso entre Toncho, que aquí se llama Choncho. No, 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 es adolescentes y adultos. Tonto. ¿Es adolescente y adultos? Sí. Bueno, de todos modos. Si hubiera un beso entre Toncho, que es Toro, que es Johnny Depp y El Llanero Solitario, le ponen clasificación Z. Claro. ¿Me entiendes? Ahí es el problema de la doble moral. Pero si se muertan entre todos, no importa. Ve. Ve. Trece años puedes entrar a ver eso, ¿no? Sí, no. Oigan, y la nota de la semana creo que es la de Univision. Es una nota muy importante. Ay, sí, qué bien. Sí, fue increíble. Que barrió con los ratings de todas las televisoras en Estados Unidos. Qué maravilla. Yo pienso, ¿verdad? Son vacaciones. Sí. Los gringos están en repeticiones, Max. Ah. No, entonces, claro, Univision se puso la pila, ¿no? Pam, 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 es el momento, estrategia. Es el momento indicado para agarrar y posicionarnos más y hacerla de todos en todos los medios y decir que somos unos. Claro. Cosa que es cierto, ¿no? Finalmente sí está funcionando, sí está jalando bien, pero con esta visión, ¿no? No, pero te voy a decir una cosa, aunque no sean vacaciones, Univision ha ido poco a poco ganando terreno, porque también pensemos que hay más de 40 millones de latinos en Estados Unidos. 50. Y ahí les das lo que ellos quieren ver. Exactamente. Que son novelas, que son series de aquí, ¿no? Sí, sí. Y series locales de allá. Y tienen las cosas allá. Exactamente. Tienen sus noticieros, tienen a Don Francisco, que eso les funciona y les gusta allá. Claro. Tú estás ahí. Ah, pero es que hay dos cosas importantes. Tú estás en Univision. Sí, sí, en Mira quien baila. Ah, de veras. Hay dos cosas importantes. La primera es que Univision durante mucho tiempo batalló, no sé si todavía batalla con los patrocinadores, porque siempre menospreciaban al mercado latino. Sí, claro. Hasta que se dieron cuenta que hay 40 millones. Hasta que se dieron cuenta el tamaño que tiene. Que es reciente. Claro. Porque las grandes refresqueras, las grandes empresas destinaban un 1% de su porcentaje para la televisión latina. Entonces, por eso no pagan lo mismo en la televisión latina, aunque está en Estados Unidos, que es lo que paga la ABC. Y por otro lado, algo que es interesante es que el mercado al que tienen que ir dirigidos estos programas es de mexicanos. Univision tardó en entender que era televisión que tenían que hacer mexicanos para mexicanos. La hacían cubanos para mexicanos, colombianos para mexicanos. Sí, la mayor. El mundo, por ejemplo, era una mafia colombiana en contra del talento mexicano cuando la audiencia es mexicana. Bueno, en univision eran los cubanos. Exacto. Tuvieron que darse cuenta que más allá de Miami, había un país donde había muchísimos, había millones de mexicanos que querían ver cosas en español, pero hablaban por su gente. Eso es lo que es importante. Y está funcionando. Y está funcionando y muy bien. Muy bien. Porque ven más arriba de NBC, de CBS, de ABC, bueno, ¿qué es eso? Ahora, también hay otra cosa. Si los gringos nos quitaron Arizona, California, Nuevo Mico y Texas, ya ahí vamos de la venganza. No, pero ya desde cuándo. Pero nos quitaron o se los vendimos. Bueno, entre una cosa y la otra. Pero, porque ahí sería otro issue histórico que tendríamos que abordar, ¿no? Exactamente. Y este programa no es Guardianes de la Historia, es el anexo. Pero, lo que es muy claro es que la venganza de los de Moctezuma, ahí estamos los mexicanos. Ahí estamos, y qué bien, ¿eh? Y muy bien. Y mira, las novelas mexicanas tienen unos ratings espectaculares. Luego, fíjate, pasa una cosa muy extraña. Las que aquí no funcionan, ahí ya son un éxito. Ay, bueno, Rafaela, que aquí fue un horror. Allá les fue súper bien a Rafaela. Entonces, tan peor que acá. No, no, yo no sé si peor o mejor. Simplemente la aceptan. Pero, les va bien. Bueno, hay una cosa que también, ojalá y con esto sofistiquen su producción. Ahora ya vienen las novelas de narcos hechas por Univision. Ahí ya me esas no que es que... Se acaban de llevar a Andrés López, el autor del Señor de los Cielos, lo firmó Univision. Sí, hijo, pero de nuevo te vuelvo a decir, el canal de las estrellas es el canal de las estrellas. Tiene un público, tiene una audiencia, fija, que no acepta eso en la tele. Pero, ¿qué tienen que ver las nachas con la Navidad, Carmen? Bueno, a mí me encantaría poder hacer una serie de Doctor Who. Oye, ¿qué tienen que ver las nachas con la Navidad? ¿Qué tienen que ver las nachas con la Navidad? Yo estoy hablando de otra cosa que me va, pero a la yugular. No, déme voy a la yugular. No, yo estoy diciendo... Yo estaba diciendo que deberíamos de hacer mejor novelas. No, no estoy diciendo... Comenté dos cosas a la vez. Que van a hacer narco novelas los de Univision seguramente para pasarlas allá. Así es, allá seguramente funcionan. Yo las odio. O a lo mejor por el Canal 9 o el Canal 5, que lo están... Y que ojalá y sofistiquen y hagan series como Doctor Who y otras para latinos producidas allá y que la competencia todavía vaya más para arriba. O sea, porque hay una... Parece que hay muchos mexicanos en Estados Unidos, pero no podemos comparar una cantidad de series fantásticas, Mad Men, American Horror Story, todas esas, que son una gloria y que no tienen ese nivel. O sea, habla de la cantidad de analfabetas latinos que hay en Estados Unidos. Pero lo podríamos llegar a tener aquí en México si quisieramos. Ah, claro. Sí, claro. Pero es una cuestión de estructura, de tiempo, de dinero, de... Sobre todo de dinero, porque son series que cuestan mucho dinero. Por el tiempo. O sea, tú no puedes hacer acción en una toma. No. Tú no puedes convertir a una señorita universo en una actriz en un corte comercial. No. Toma tiempo. Claro. Te lo juro. Toma tiempo. Entonces, después dinero. Exactamente. Time is money. Se refleja. Time is money. Sí, claro, porque tienes al foro, que te cuesta una fortuna tener un foro horas y horas y horas. No, y hacer Doctor Who, ¿cuánto te cuesta? Bueno, pero la cosa es que aquí sí hay dinero. ¿Aquí sí? Lo que pasa es, claro, que hay dinero. Pero, como buenos mexicanos, mucho en pocas manos. Mucho en pocas manos. Sí, pero todos lo queremos bueno, bonito y barato. Claro, no quieren gastar. Porque a eso estamos acostumbrados también. Y estás acostumbrando a tu audiencia a eso. La tienes acostumbrada. Ahora, te voy a decir algo que yo creo. Porque a veces a lo mejor en Estados Unidos funcionan mejor las novelas que aquí no funcionan. Porque aquí tenemos una cultura de cine. Finalmente, en el Canal de las Estrellas, donde tú le pongas, hay una película mexicana. De Joaquín Pardavé, de mi papá, de mi hermano, del que sea. Entonces, tenemos una estructura mental para ver cine. ¿Y? Pues entonces... Vamos a un corte. Vamos a un corte. Ay, no, espérame, espérame. Ok, ok, ok. Te voy a decir que es lo que yo... Bueno, está bien. ¿Por qué tienes? ¿Por qué tienes?